Vámonos de viaje con Super Pan, conocemos su esfuerzo y dedicación y por eso le queremos premiar. Con el fin de agradecerle a toda la clientela la confianza es que esta empresa generaleña realiza la promoción Vámonos de viaje con Super Pan. El objetivo es ofrecerle a la población un regalo por su preferencia. Precisamente para dar detalles de la misma se brindó una conferencia de prensa en Valley Coffee. Que incluye dos noches, tres días, todo incluido. Tres fines de semana en el hotel Double Tree by Hilton en el sector de Punta Arenas y tres fines de semana también en el hotel Hacienda Copeagre acá en el sector de la Costa Pacífica, en el sector de Uvita. De igual manera pues todo incluido. Así que es un premio muy bueno y Super Pan nos brinda la posibilidad de ir a descansar, de ir a pasar un rato de esparcimiento, a dejar el estrés, las preocupaciones. Y empezar el año 2016 pues con las pilas bien cargadas para que todo lo que se venga este año pues sea de la mejor manera. Así que esa es la premiación. Para participar es muy fácil. Las personas tienen que activar los códigos de los empaques y se pueden ganar uno los fines de semana en un hotel de playa. La fecha límite para activarlos será el 15 de enero de 2016 a las 12 de medianoche. Para hacerlo tienen que llamar al número telefónico 4081-1801. Estamos comprando productos patrocinadores de la línea amplia que tenemos nosotros de productos. Hemos seleccionado un stock de productos que vienen identificados con un sticker, un sticker color naranja que viene con el diseño de la promoción. Vámonos de viaje con Super Pan que trae un código que hay que activar simplemente a través de una llamada telefónica, ya sea de un teléfono fijo o de un teléfono celular. Llamando al 4081-1801-4081-1801 es el número de teléfono que hay que llamar. No tiene costo adicional como hay otras promociones que tal vez tiene un costo que se carga esa llamada telefónica y que en ocasiones es alto. En este caso no es así. El costo de la llamada es la tarifa básica del ICE. Para los propietarios de Super Pan esta es una oportunidad para acercarse más a sus clientes en todo el territorio nacional. Realmente para nosotros es muy motivador emprender una lucha como es esta lucha de mantener el grupo Super Pan en este primer lugar. Y también agradecer a los medios de comunicación esta oportunidad que nos dan para ofrecer nuestra promoción, como lo explicó Néstor, en este fin y principio de año. De tal manera que estamos muy agradecidos, comprometidos con nuestro pueblo generaleño y más allá de la zona sur. Invitar a nuestros clientes a que participen, a que aprovechen y que tienen esa opción, esa posibilidad de ganarse un paseíto a uno de esos hoteles, que sería muy bonito para nosotros y para ellos también. Así que ya lo sabe, aproveche esta oportunidad y usted puede convertirse en uno de los dueños de este fin de semana, todo incluido, en un hotel de playa. Gracias.